La Comisión Permanente de los Derechos Humanos a través de Dennis Darce afirma que la recién aprobada Ley de Prisión Perpetua Revisable representa un retroceso en términos de derechos humanos en el país. Nosotros desde el momento en que se presentó la iniciativa fuimos enfáticos en señalar que este tipo de iniciativa representa un retroceso en términos de derechos humanos, ya que como Estado desde hace muchísimos años, desde la década de los 80, se estableció que el sistema penitenciario es un sistema reeducativo que promueve o su finalidad es la reinserción social de las personas que son privadas de libertad. En ese sentido, la reforma representa de alguna manera el fracaso de esa visión que tiene el sistema penitenciario desde el punto de vista constitucional y representa un retraso en términos de la tutela de los derechos humanos y el reconocimiento de la persona como el ser principal de las funciones del Estado. En ese sentido, se regresa a lo que históricamente ya se había eliminado y es considerar al ser humano que comete un delito como una persona que no tiene las posibilidades de reinsertarse y que por tanto debe ser castigado de por vida. Para nosotros, pues, ese es el planteamiento que hemos venido sosteniendo. Consideramos que es una reforma que no era necesaria, que Nicaragua tiene el suficiente marco normativo y penal que puede penalizar estas conductas que se pretenden criminalizar a través de esta reforma, como son los crímenes de odio. Nuestro ordenamiento jurídico actualmente tiene tipos penales relacionados, donde el odio, la discriminación, el abuso de poder son elementos agravantes en la definición de las penas y en la tipificación de los delitos. En ese sentido, consideramos que es innecesario. Darse afirma que habrá que esperar cómo se va a aplicar. Nosotros tendríamos que esperar a ver realmente cómo se aplica, ¿verdad? Y cuando ya tengamos denuncias y casos concretos, podríamos decir que hay elementos concretos para poder determinar la finalidad con que se está aplicando. Este miércoles pasado, diputados aprobaron la reforma al Código Penal y la Ley 779 que da paso a la prisión perpetua revisable. Noticias 12, Darlen Tellez.